El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, disfrutó de un espectáculo de luces y más de mil drones desde el Shenzhen Talens Park, primer parque urbano y temático de alta calidad. Al más alto nivel tecnológico, Shenzhen le dio la bienvenida a la delegación de la República Bolivariana de Venezuela, liderada por el jefe de Estado, quien fue recibido por Wang Yang Yu, secretario del Comité del Distrito, en la Chang, de la ciudad de Shenzhen. Como una de las ciudades más modernas y con misión de futuro de China, la joven ciudad de Shenzhen apuesta cada día a la innovación para el crecimiento mediante una planificación cuidadosa e inclusión de tecnologías innovadoras como la inteligencia artificial. El presidente Maduro, junto a la primera combatiente y parte del gabinete ejecutivo, pudieron observar a través de drones y luces que, gracias a la innovación, las ideas creativas y el avance tecnológico, hacen de Shenzhen una ciudad verdaderamente inteligente. Imágenes impresionantes mostraron las fortalezas cuando se cuenta de las ciudades de Shenzhen y que, gracias a la innovación, está conectado con el mundo. Asimismo, se pudo disfrutar del ave típico llamado rocho, que para el pueblo chino significa prosperidad y éxito. Con el espectáculo de drones, el gigante asiático agradeció los vínculos de hermandad, que se han fortalecido bajo los principios del respeto mucho y la complementariedad, como parte del resurgimiento de una nueva geopolítica mundial. Con este espectáculo, desde las ciudades de Shenzhen, pionera en crecimiento y desarrollo tecnológico, el gigante asiático agradeció a la revolución bolivariana por la cooperación y las alianzas estratégicas que han sido fortalecidas desde hace 49 años. Desde la República Popular China, en la Cámara de Wilmer García, en Niángel, la noticia.